Este día vamos a preparar una deliciosa receta pensando en los días de fiesta que se aproximan Vamos a preparar una guirnalda de arroz Y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Aceite de oliva Agua Sal Colorante verde Crema batida Cerecitas Pimienta negra Ajo en polvo Y cebolla en polvo badilla Y arroz San Francisco Vamos a poner un poquitín de aceite Vamos a tomar nuestro arroz San Francisco El cual vamos a sazonar con un poco de ajo en polvo Cebolla en polvo Y por supuesto Algo que usted sabe que no puede faltar en mi cocina Como es la pimienta negra y la sal Bastante pimienta negra Porque a mi me encanta el sabor de la pimienta negra Y una pizca de sal Ok Vamos a mezclar todos los sabores ahí Y en estos momentos vamos a agregarle colorante verde Unas 10 gotitas de colorante para alimentos verde Ok Ok Vamos a mezclar esto Y vamos a colocarle agua Como cualquier arroz Ok A añadirle mi agua Veo que necesito Echarle otras gotitas más Para que me quede Un poquito Un tono de verde más oscuro Así que vamos a ponerle otras 10 gotitas Bueno Ya me fue un chorrito Pero bueno La vida es dura Vamos a acercar acá Tenemos de estas cerecitas Para decorar Ya le puse sal Vea Así vea Ok El aceite ya no lo vamos a ocupar Y tenemos acá Crema batida Esta es crema batida Sin azúcar Ok O puede comprar usted su cajita de crema Para batirla usted Lo único que tiene que hacer es No ponerle azúcar Porque Quedaría extraño Un Un arroz Con azúcar La decoración La cerecita Eso no importa Usted se las aparta Y se las come ¿Verdad? Bueno Antes de continuar Déjenme Enviar un cariñoso saludo A Frank Cortillo A Eduardo Ayala A Nelly Suárez A Nelson Domínguez Y a Edith Romero Vamos a sacar esto por acá Vamos a mover nuestro arroz Para acá Acá tengo mi molde Y acá tengo Mi plato Vamos a hacer el montaje Ok Nuestra cuchara Y bueno Vamos a colocar nuestro arroz verde Recuerde que Esto es un arroz común y corriente Que lo único que tiene es colorante verde No vaya a creer que Hemos alterado Su sabor Nada que ver Solo es el color Y porque lo hicimos verde No vaya a creer que estamos celebrando el día de San Patricio No, 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 no Es Navidad Ok El molde Lo tenemos previamente engrasado Vamos a presionar ahí A presionarlo bien A acomodarlo bien Para que tome la forma adecuada Acá Acá Y ahora Esto ya se ha puesto caliente Vamos a A voltearlo A la 1 A la 2 Y a la 5 Ok Tanana Ay que lindo Y ahora lo que vamos a hacer Es decorarlo Esto es una buena idea Para El día de Navidad El día de Año Nuevo Que todavía estamos pensando En verde Y de repente Pues si usted celebra El día de San Patricio También Pues verdad Ok Bueno Con la crema batida Sin azúcar Vamos a ver Vamos a hacer unos Bueno Yo lo voy a decir Churutillos Vean Unos churutillos Ahí Ok Uy Hámosle uno en el centro también Ok 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 Y Vamos a colocarle Nuestras cerecitas Ok Por ahí Por acá Y por acá Y en el centro Ok Fantástico Ok Vamos a colocarlo acá Vamos a presentarlo Esto es una deliciosa receta Gracias a Arroz San Francisco Repito No tenga miedo De que el arroz Está verde Que es el arroz Que tiene el mismo sabor Lo único que tiene Es el colorante verde Bueno amigos En esta ocasión Vamos a preparar Un delicioso Costillar de cerdo Al brandy Una receta Gracias a revista Buen provecho Los ingredientes Que vamos a utilizar Son los siguientes Sal Pimienta negra Papa Ruset Romero Brandy Miel de abeja Mantequilla Y baby back ribs En una placa de horno Vamos a colocar Nuestras costillas baby back Y estoy preparando Esta receta Como para darle Una opción Diferente A sus fiestas De fin de año Realmente Yo Soy amigo De comer Cosas diferentes En esta época Desde que yo Tengo memoria He comido Pavos y pionas De cerdo Entonces Por qué no Comer algo Diferente Yo estoy preparando Una porción Personal Acá Y esto es lo que Yo serviría Per cápita En En estas fiestas Después de Sazonar Con sal y pimienta Vamos a colocar Acá Nuestra Papa Para que Se ablande Con todo Y cáscara Ahí Vamos a ponerla Aquí a un ladito Vamos a alcanzar Un tazón Y en este tazón Vamos a poner Nuestro Brandy No tiene que ser El brandy Más caro Del mundo Vamos a colocar Nuestra miel De abeja Entre más pura Mejor Ok Y ahí tenemos Un poco De romero Que vamos a picar Acá Romero Le va a dar un aroma Sencillamente Increíble A este costillado A este costillado Ok Puedes utilizar Romero fresco O romero seco Vamos a ponerlo ahí Ok Y ahora vamos a mezclarlo Bien Acá Tenemos nuestro Horno a 450 grados Precalentándose ahí Pongámosle el resto De romero Ok Y ahora Vamos a colocar A bañar Nuestra costilla Con esto Ahí vamos a dejar Que caiga un poquitín más Al fondo Para que eso se vaya Así Haciendo como caramelo Digámosle así Y vamos a reservar El resto Para irle poniendo Cada uno Cada 10 15 minutos ¿Verdad? Bueno Repito Vamos a tenerla 40 minutos A 450 Grados O hasta Que usted sienta Que ya está En su punto Y vamos a esperar Que nuestra papa Ya esté En su punto Vamos a probar Definitivamente Ya está lista Aquí tengo un tazón Vamos a sacarla Ok Y vamos a Machacarla Con todo Y cáscara A mí Me gusta Hacerlo así Con todo Y cáscara Darle un toque Rústico Y vamos a ponerle Y vamos a ponerle Un poco de Mantequilla Para que nos quede Cremoso Así deshágarla Con un Con un tenedor No necesita Un pasapuré O un Potato Riser Se llaman ¿Verdad? Los que dejan así Bien finito Y todo eso Así rústico Me parece a mí Vamos a A ponerle Pimienta negra Y Vamos a empezar Nuestro montaje Para finalizar Esta Receta Puede ser una buena Alternativa Para su fiesta De fin de año Vamos a colocar Nuestro puré de papa Acá en el anillo Un poquito más Esto me recuerda ¿Se acuerdan Que hace unos Par de meses Hicimos Causa peruana Y lo hicimos En este moldecito Que rico Eso es un Platido clásico Y típico De De Perú Bueno Vamos a presionar Acá bonito Ok Sacamos nuestro molde Aquí tengo Unos retoños De De tomillo Vamos a hacerlo Así medio Acolchaditos Para Ponerlo De decoración Sobre nuestro puré Para que se vaya Bonito Ok Vamos a chequear Nuestra costilla Ya se ve En su punto Vamos a sacarla Ok Recuerda Que es importante Estarle dando Un baño Con la brocha Con nuestra mezcla De miel Y Y el brandy Así Súper rico Esto va a tener Un sabor Ligeramente Agridulce Pero así El dulce Va a ser Bien ligero Ok El romero Le da aroma Y sabor También Vamos a llevarlo A la mesa Y acá tenemos Este delicioso Platillo Gracias a la revista Buen provecho Gracias a la revista Y acá Vamos a ver Gracias por ver el video